Pamela Silvia Boacapo uno de los episodios más emotivos en su podcast Motherish Moments El cual compart con su buena amiga Karen Poma Ombos exploran la maternidad y lo haces en este su podcast Donde expresen su sentir y compartan sus experiencias en esta ocasión Ombos redactaron y unas cartas para sus hijos Entre las grimas, la periodista de univision Leo las palabras que de decos su pequeño fortaleza Quien recientemente cumplió nueve esta es mi carta de amor para mi hijo fort Empezó querido fort, hijo por donde empezar Los sentimientos se apadraron de la comunicadora Quien seguió yendo con la voz entrecortada Y las lagrimas rodando por sus mejillas Mientras intento escribir esta carta Mis ojos están literalmente se están cerrando por el consencio De un lar para pensar y el amor que siento por ti Siempre me dan un segundo error Y eso es lo que tú has sido para mí Mi segundo error Eso significa como una explosión de fuerza o energía Que hace posible continuar con una actividad Que implica mucho esfuerzo Una fortaleza renovada tras que darse en aliento Tu nacimiento me trajo vida Tuve un segundo error para vivir la vida Y un verdadero estado de felicidad Tu me salvaste a una lista de todas las cosas que amo de ti Pero eso me libera Y si que aquí van algunas de ellas Expreso la periodista de primer impacto Se que eres un bebo agradezco a Dios todos los días por tus sonrisos Tus palbusios y lo más importante por tu eres fuerte y gran Y cuando aprietas mi caro Y me permitas darte miles de pequeños besos Instantáneamente llenos mi corazón con un renovado sentido Del amor y de propósito Amo tus pequeños pulgaris Tus manos Tus narices Tus labios Tus mayias Tus pequeños Esos ojos Esos pequeños ojos Que antes de tus primeros Dada o tada y deseen Me eres más bella de lo que imaginaba En mis sueños Y cuando digo bello Me refiero a tu alma A tu esencia Me refiero a tu alma 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 Me refiero a tu alma